Sporting Cristal cayó por 3-0 ante Sao Paulo en el Morumbí. Los rimenses vivieron una Copa Libertadores para el olvido. Sin embargo, gracias a la goleada de Racing sobre Rentistas, consiguieron mantener el tercer lugar del grupo y se metieron a la Copa Sudamericana. Roberto Mosquera mandó a la cancha del Morumbí una formación distinta a otros cotejos. Con cinco defensas en el fondo, joven la volante junto a Calcaterra y Tábara, mientras que Corozo y Ávila solos en punta. Solo los 25 minutos tras un córner, que inicialmente no era ya que el balón salió por un rival y no por Loyola, finalmente llegaría el gol del rival luego de un certero cabezazo de Bruno Alves que le ganó el duelo a Merlo y puso el balón lejos de Duarte para colocar el 1-0 en el marcador. El equipo rimense llegó al vestuario sabiendo que Racing vencía un acero a Rentistas, algo que le ayudaba en sus pretensiones de conseguir llegar a la Sudamericana. El segundo tiempo comenzaba y Racing amplió su ventaja, algo que le caía muy bien a los rimenses que debían sostener el encuentro y que pese a la derrota clasificaban al otro torneo internacional. Pero en el Morumbi, Cristal se distrajo y tuvo dos nuevos golpes. A los 68 con gol de Rojas y a los 71, Vítor, colocaban la goleada ante los rimenses, que solo respiraron tranquilidad, tras conocer que llegaba el tercer tanto también en el cilindro para Racing y que sí o sí les daba la clasificación. Cristal no se terminó de encontrar nunca en la cancha y solo resistió para evitar que sigan llegando los goles brasileños. Así, más por méritos suyos, terminó ingresando por la ventana a la Copa Sudamericana tras recibir una mano de Razo. Ahora deberá concentrarse en la final de la fase 1 de la Liga 1-Betson y pensar en lo que viene en el otro torneo internacional.